Otro sueño despertando en tus brazos Recurio pausa y la mente en pedazos Lo que no pudo ser, lo que pudo estar mal Lo que no estuvo bien, pero tal para cual tú y yo Somos dos como un geniniano Dos dioses que parecen humanos Y me pongo a pensar lo que no debo hacer Que no debo pecar, pero puede estar mal Debo respirar, agradecer, retomar tu piel Contigo yo debo de confiar, agradecer y respirar Nada me lo quita, alpanecer, despertar Este amor es todo, este amor es todo Nada me lo quita, nada me lo quita Y Mercurio relojado Otra noche despertando en tres sueños Tres treinta y tres y solo llueven recuerdos De lo que sí fue, de lo que no pasó De lo que ya fue, pero si estamos aquí Dos pensantes que no creen en los astros En el horóscopo somos un desastre Y Mercurio relojado No, א, eh, 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 eh ¡Este is too ether! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.